Comenzar de nuevo y contar conmigo Va a valer la pena haber amanecido Verme acorralada, verte complacido Verme derrotada, haber sobrevivido Libre de sorpresas, verte reducido Verme en el espejo, haberme conocido Comenzar de nuevo y contar conmigo Va a valer la pena haber amanecido Sem tuas garras, sempre tão seguras Sem o teu fantasma, sem tua moldura Sem tuas escoras, sem o teu dominio Sem tuas escoras, sem o teu fascínio Comenzar de nuevo y contar conmigo Va a valer la pena haber amanecido No 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 Gracias por ver el video.